¡Suscríbete al canal! Porque vuelvo a creer, vuelvo a creer en esta ciudad que merece ser campeón. Nos volveremos a ser fuertes y el equipo que venga, se llevará las manos vacías. Y nosotros la alegría de ver a Melipidia, celebrando una vez más. Para ser campeón te necesitamos, abónate y asiste al estadio. Estamos muy felices, primero que todo, de poder contarle a todo el mundo que Agua Dale Sabor, en conjunto con otros auspiciadores, sponsors de Deportes Melipidia. Hemos iniciado la campaña para abonos para el segundo semestre de este año 2024. Estamos contentos porque el equipo está yéndole bien, el equipo está teniendo frutos, su desempeño. Y la actividad que tendremos principalmente será de entretención, tendremos música en vivo, habrán concursos, tendremos jugadores acá que van a poder compartir con el público. Y principalmente es eso, poder generar una instancia en la cual Melipidia le entregue el cariño al plantel que está representándonos. Esta actividad se va a realizar en Plaza de Armas, ¿qué día, cuándo se está proyectando? Esta actividad se realizará este sábado, desde las 11 de la mañana. Esperamos al frente del Teatro Serrano y contar con la presencia de todos ustedes. Bueno, es importante que este es un llamado también para la gente para que saca sucio de Deportes Melipidia, por supuesto, no es caro y pueden acceder a todos los partidos que se nos vienen. Exacto. La iniciativa es aquella, es poder fomentar y aumentar la cantidad de abonados del club. Y claro, como tú dices, no está caro, el dinero está escaso igual, pero invitamos a todo el mundo a que apoye el equipo y que nos pongamos la camiseta de los potros. Bueno, desvidirlo en dos cosas, en el aspecto deportivo yo diría que es extraordinario, con mucha esperanza de lograr el objetivo de ascenso, pero la exigencia, por lo mismo, no es tan maravillosa. Nos hace exigirnos al máximo y económicamente precisamos de mucho apoyo y ayuda. Eso es importante ya que se va a realizar una actividad en la Plaza de Armas este sábado, por lo tanto, ¿se quiere traer más abonados y sobre todo también más auspiciadores? Bueno, lo que sea, recibimos de todo. Abonados, auspiciadores, compras de camisetas, accionistas, tenemos una cantidad importante todavía de accionistas para que se suscriban. Y salvar esta situación, porque sería muy, muy penoso terminar con una campaña deportiva exitosa y tener dificultades en lo económico con el plantel y que arriesgaría, obviamente, el ascenso. Así que por eso es el momento, es la oportunidad de que los manipillanos nos entiendan que esto hoy día ya definitivamente el club es de la ciudad. Queremos que, aunque sean menores las inscripciones en acciones, que lo hagan, porque de esa manera se hacen parte de la propiedad del club. Así que lo que sea es bueno. Gracias. 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 Gracias.